Viajó mucha gente de Pucallpa, Aguano, que están cerca, en verdad. Ahí está, el equipo que juega pésimo, pero gana. Acá está, ¿te acuerdas que el Chese le hizo un gol hacia Cristal? Claro. ¿Juegando por la Alianza? Ah, el Chese, entonces a los 40. Contra el portero Campos, el arquero de la Selección Sub-20, ¿te acuerdas? Ahí está, el segundo. Masakatsu. ¡Sagua! Y la gente se pone loca, porque a Sagua lo ama, ¿no? Esto es cada balaía, no es con Carlos. Que siga diciendo que juega malo, malo.